El programa interinstitucional de electrificación rural posibilitó que 24 familias de tres localidades de Tacuarembó accedieran a la red de UTE. Uruguay llegó hoy a un 99,85% de electrificación. En los últimos 10 años se realizaron 9.000 kilómetros de red. En Tacuarembó había una mayor necesidad de cobertura, había un atraso muy importante en obras de electrificación rural y en ese mismo periodo el incremento fue superior a la media, llegando a un 61%. Lo cual también se vio reflejado en la cantidad de escuelas rurales que en ese mismo periodo conectamos a la red. En Tacuarembó conectamos 37 escuelas rurales y como decía hoy, no es solo la escuela rural, sino que cuando se conecta una escuela rural, en la línea también se conectan los vecinos que están en la zona. Este proyecto que fue presentado por los vecinos en la mesa de desarrollo rural que se reúne aquí en la escuela, bueno, finalmente pudo ser realidad. En la ciudad, 14 familias se han visto beneficiadas con la llegada de la luz eléctrica a este punto o rincón profundo del departamento de Tacuarembó. El proceso se nos hizo larguísimo. De momento parecía que ya no íbamos a lograr el objetivo de tener la luz y por suerte hoy ya es un hecho. Hoy tenemos la luz eléctrica. Genera un cambio importantísimo porque eso cambia el estilo de vida de la escuela. Con la llegada de la luz podemos acceder al agua potable. Los cargadores, enchufo mi celular y mi tablet y esas cosas. Bien, buenísimo. ¿Y te gusta vivir acá en el pueblito? Sí, me encanta. Muchos años en proceso y bueno, ahora a celebrar nomás. La gente no se acostumbró todavía, no nos hemos acostumbrado todavía al saber que llegás y tenés el interruptor ahí dispuesto a uno prenderlo cuando quiera. Hay unos vecinos que todavía trompezamos, andamos en lo oscuro trompezando con las cosas sin acordarnos que tenemos la luz eléctrica. También se beneficiaron vecinos de Cullilla de Aedo y Cerro Travieso. Las obras demandaron casi 6 millones y medio de pesos. Desde Poblado, Los Rosas, Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, InfoTNU.